Bueno, continuamos nuestro diálogo aquí en el restaurante Caridad de mi buen amigo Darío Santos, ¿verdad? En el corazón del Bronx. También quiero agradecer en este encuentro con Ángela Fernández. Yo digo María de los Ángeles Fernández porque ese es el nombre de pila, ¿no? Sí, ese es el nombre que está en mi acto de nacimiento. Pero a ti se te quiere y a ti se te alversa como Ángela Fernández. Así es. Sí, es verdad. Presidenta de la parada dominicana, del desfile dominicano aquí en la urbe neoyorquina. Estamos conversando precisamente sobre lo que será el montaje de esta interesante actividad. Yo decía hace un ratito, Ángela, de que ustedes tienen el propósito de reunir medio millón de dólares en este encuentro. ¿Para qué? ¿En qué lo van a utilizar? Claro. Bueno, nosotros tenemos el gol de recaudar a ese nivel. No sé si vamos a llegar a ese nivel, pero ese es el gol. Para montar un desfile tiene sus gastos. También todo lo que tiene que ver con el seguro. Por ejemplo, el año pasado el gasto del seguro para solamente un día eran 70 mil dólares. Explícame bien eso, sobre todo para los televidentes de República Dominicana. ¿Ese seguro en qué consiste? ¿Seguro de qué? Ese seguro es para que cubre cualquier, si hay un accidente, si hay una muerte, si hay algo que ocurre negativo que puede hacer una demanda. Aquí en este país, esto es un país litigioso. O sea, que litigan. Cuando algo malo pasa, se va a la corte y se le pide millones de dólares. De no existir ese pago, no hay la autorización para que se haga el desfile. No, claro que no. Y no estamos protegidos todos para cualquier accidente que pueda ocurrir. Entonces, parte de ese dinero será aplicado en ese seguro. Claro que sí. Pero tengo entendido que también ustedes entregan becas a estudiantes que realmente así lo merecen. Exactamente. Nosotros este año, por la primera vez, pudimos dar 17 becas a estudiantes dominicanos que están viviendo aquí en Nueva York y que están yendo a escuelas en Nueva York. Todo, universidades o colegios comunitarios. Y una de ellas, que le invitamos a todos que trabajen también con nosotros en el verano, para que puedan sentirse que no es solamente dar una beca, pero es que ellos después entran en la familia del desfile dominicano. Y tenemos una chica que se llama Fátima Hernández, que está haciendo un trabajo excelente con nosotros este verano, ayudándonos para montar este desfile. También, nosotros ya hemos empezado, pero para continuarlo necesitamos, en el fondo, clases todos los sábados, gratis para los niños de toda la ciudad de Nueva York, donde le enseñamos cómo hacer máscaras, cómo hacer bailes folclóricos. Y eso es liderado por Iván Domínguez, que es una institución, que él es parte del comité del desfile dominicano, él es parte de la junta directiva, él está liderando estas clases. Y esto lo queremos hacer para todo el año. Todo el año, o sea, no solamente cuando se acerca el desfile. Exactamente. Una cosa, Ángela, estas especulaciones de que ustedes van a cobrarle a los periodistas para poder cubrir la gala y para participar en el desfile dominicano acá en la ciudad de Nueva York, aclárame esa situación. ¿Qué es lo que realmente va a suceder? Porque yo sé que también se tejen muchas cosas que no son. Bueno, primero, para entrar en el desfile, eso es completamente gratis para el periodista. Y tenemos un sistema de registración, le pedimos para ver un cierto criterio, que para comprobar que son periodistas. Se acredita. Se acredita, reciben un pase del desfile dominicano y después de ahí pueden entrar en el desfile y cubrir como ellos quieran. Ahora, es un balance. Para nosotros poder hacer un desfile que sea asequible al pueblo, nuestras carrozas son asequibles, son de lo más asequible en toda la ciudad. Cualquier otro desfile cobra mucho para esa entrada con la carroza, nosotros no. Y para poder hacer todo lo otro que estamos haciendo, la gala juega ese papel. Y la gala juega el papel de recaudar fondos. Ahora, nosotros estamos mirando a ver qué vamos a hacer para asegurar que también las personas que van a cubrir la gala se les puede trabajar y brindar algo. Pero eso es a lo que lo estamos trabajando. O sea, ustedes lo que están tratando de evitar es que se sature el espacio con gente que muchas veces lo que tiene es una grabadorita o una cámara de video y pasa como periodista. Y entonces, eso lo que conlleva es más gasto que lo que podría producir la gala para entonces cubrir lo que son los propósitos fundamentales del desfile, que están más allá del desfile mismo, ¿no? Sí, lo que estamos mirando, estamos balanceando son dos sistemas. Tenemos un sistema donde se hace la cosa de una manera y después el sistema donde se hace de otra manera. Y tratamos tratando de balancearlo. Porque aquí, lo que somos aquí, somos dominicanos y americanos. Y estamos tratando de ver cómo es que el sistema dominicano y el sistema americano puede estar juntos de una manera que sacamos lo mejor de los dos. En una gala, típicamente en los Estados Unidos, las personas que vienen a la gala y que están donando y las corporaciones quieren ver que ese dinero está utilizado para el beneficio del desfile y también para la parte educativa que hemos dicho. Y así que eso es un balance. Ángela, en realidad tú eres dominicana, ¿verdad que sí? Sí. Porque hasta eso se ha especulado. Bueno, mira... Se ha querido decir que tú eres como una extranjera y que tú no conoces República Dominicana. Ah, bueno, yo no sé... Y previo a esta entrevista, yo tengo que dar el testimonio de que hicimos un conversatorio informal. Y tú conoces a República Dominicana y parte de su historia, quizá más que algunos que se creen los super dominicanos. Lo debo decir en justicia. Mira, yo sé que siempre en cualquier cultura hay personas que se definen como la autoridad de qué es esa persona, o dominicano, o colombiano, o de cualquier otro país. Y eso ocurre en todas las culturas. Yo no me voy a poner a pelear con esa persona. Yo solamente puedo decir cuáles son los hechos, los facts, como decimos en inglés. Mi mamá nació en Baitoa. Yo nací aquí... Baitoa es una comunidad de Santiago, los caballeros. Exactamente. Ella me crió aquí con un tremendo orgullo dominicano. La casa donde me crié en New Jersey, en esa época, en el año 70, no había muchos dominicanos. Pero eso poquito dominicanos estaban metidos en nuestra casa todos los días. Y porque había una diversidad de inmigrantes en esa área, nuestra casa también era un punto de unificar pan latino. Y yo siempre me crié con que el dominicano también juega el rol de unificar peruano, colombiano, mexicano. Porque eso yo me crié, de esa manera. O sea que podemos decir que María de los Ángeles Fernández, Ángela, como te conocen acá en la plaza neoyorquina, ha comido mangú, ha bailado merengue y conoce también lo que es una buena bachata, entre otras cosas, ¿verdad? Le voy a decir que yo misma... Para que no vayan a creer que tú eres de Marte, porque probablemente hay algunos que dicen que tú eres de Saturno. No, bueno, no. Mira, hasta yo hago locrio en la casa. Locrio. Así que, y mi madre de niña, que ella siempre hacía arroba bichuela y pollo rojo, porque le llamamos así pollo rojo, pollo guisado. Bueno, ya yo veo la relación porque tú eres tan amiga de Anubi Brito, ¿verdad? Y de Daniel San, mi boca en chanchan. Esos son buenas cucharas a la hora de un buen locrio. Sí. Sí, sí, cómo no, cómo no. Abogada de profesión, ¿no? Sí. Abogada. Sí. ¿Qué tiempo tiene de...? Yo me gradué de la Escuela de Derecho en el 1998 y yo he estado ejerciendo, bueno, por 20 años. Tomé un reposo y entré en el campo de educación y abrí dos escuelas y también trabajé en la cárcel de Rikers Island, trabajando con las mujeres ahí. Y noto que te gusta mucho la historia dominicana, ¿no? Sí, yo sé, como usted dice, cuando me dijiste que hay un punto con la Universidad de Colombia, y yo le dije, sí, Galíndez. Galíndez, Jesús de Galíndez. Es una parte de nuestra historia bastante triste, pero todavía importante de reconocerlo y acordarnos. Que ojalá un día pudiésemos revivir para el conocimiento de todos, no solamente de los dominicanos que residen aquí en esta gran urbe, sino también de todos los hermanos latinoamericanos y norteamericanos, lo que fue la ruta del secuestro de Jesús de Galíndez, quien fuese secuestrado acá en la Universidad de Colombia y llevado, pues, prácticamente endrogado, según se da a conocer en algunas versiones, al Palacio Presidencial durante la era de Trujillo, para que diera cuenta de unas informaciones que aparecen en su tesis doctoral, la era de Trujillo, titulada, ¿no? Una cosa, Ángela, también, ¿qué espera de este desfile, de esta parada dominicana? Un mensaje para que la gente real y efectivamente lo haga suyo, como tiene que ser. Mira, le voy a decir, es muy importante que vengan al desfile dominicano, el 14 de agosto, domingo, al 12 de mediodía, nosotros tenemos que demostrar a la ciudad el poder de nuestro pueblo en los números que tenemos, somos el grupo de inmigrantes más grande en toda la ciudad, vamos a ir a la calle, vamos a comunicar eso, para que entiendan el poder que tenemos y la belleza que tenemos como una comunidad. Así que venga el 14 de agosto, domingo, al 12 de mediodía, en la calle 36, con la sexta avenida. Una actividad completamente abierta, popular. Completamente abierta y popular y conectado con nuestra historia y nuestra cultura. Eso es importante, Ángela, y permíteme ya los últimos segundos de este gran encuentro aquí en Restaurante Caridad, en el Bronx, de mi buen amigo Darío Santos. Esa actividad yo abogo y seguiré abogando, porque más que ser una expresión de la música, del baile, sea una expresión genuina en todas las manifestaciones del dominicano, que es algo más que merengue, bachata, es algo más que comparsa, es más que carnaval. Todo eso es importante y hay que revivirlo, mantenerlo siempre en la conciencia del dominicano y del latinoamericano, nuestro hermano. Pero hay que proyectar una imagen más terminada siempre de lo que es la dominicanidad. Claro. No es cierto que nosotros somos personas del bullicio solamente. Ciertamente que somos personas alegres, felices, aún con todos los problemas. Emprendedor, alegre, trabajador, y eso es lo que vamos a comunicar. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer realmente. Gracias, igualmente. María de los Ángeles Fernández, Ángelas. Yo me siento muy complacido de tener este momentito un privilegio. Señores, gracias por estar con nosotros en Con Punto y Coma. Manténganse ahí frente a sus televisores, que en breve pues lo continuamos desde la capital del mundo, la Plaza Nuevo Yorkina. ¡Gracias!